Ayer hice un video con Axie Linux, que es una distribución que está basada en Ars Linux y que trae unos gestores de ventana tipo mosaico. Lo que me gustó de esta configuración es esta barra, los colores de la barra de aquí arriba que la hacen con Polybar, y estas dos ventanas que las hacen en EWW. Yo tengo una configuración en mi computador principal y la barra que tengo aquí en la parte de abajo prácticamente es la barra que viene por defecto. He recibido algunas críticas que me dicen que debería mejorarla un poco. Ya tengo aquí en una máquina virtual y adivinen, ya estoy copiando tal cual la configuración de Axie Linux. Si le doy aquí un NeoFetch, tengo Linux Debian 12 con el gestor de ventanas BSPWM y aquí en la parte de arriba ya está prácticamente copiada toda la configuración de la barra. Lo que hice fue revisar la configuración cd.config, revisar el directorio .config, ls y luego voy a cdbspwm y doy un ls. Prácticamente copié todas las aplicaciones que veo aquí, Pycom, Polybar, Danst y todas estas. Si diera por ejemplo un history con grep instalado, install, perdón. Estas serían todas las aplicaciones que copié o que instalé, Polybar, Compi, Gianni, Cava, Ranger, FEC, Alacrity, etc. Y prácticamente copié todos los archivos o casi que toda la carpeta .config la copié de una distribución a otra. Y este es el resultado. Una barra de Polybar mucho más bonita, más elaborada. Estas fuentes que utiliza son las de Nerf Font. Tal vez me falta alguna fuente por aquí. No estoy seguro. Obviamente como esto es una máquina virtual, no tengo Wi-Fi. Pero son detalles que puedo ir puliendo. Aún tengo un pequeño o un gran problema y es que deberían aparecerme algunos menús aquí. Pero no he podido saber cómo los hace. Por ahora, para salirme de la aplicación, puedo dar un comando bsps quit. Pero ya tengo una segunda opción o una mejor configuración de la barra de Polybar que la puedo integrar a mi configuración, a la configuración que tengo de mi equipo. Este sería mi equipo, el host, mi equipo principal, que también tiene bspwm. También tiene una barra de Polybar, solo que no tiene tantas cosas. Cada vez voy puliendo más la configuración.